En esta pandemia, vuelve a disfrutar de tus actividades. Ya que no solo refresca, sino que repone los minerales vitales que tu cuerpo necesita. Desde hace 70 años, nos preocupamos por tu salud, a través de un sabor certificado por la naturaleza. San Mateo no solo es agua, es agua mineral de manantial, envasada en su fuente de origen. Agua San Mateo, revitaliza tu cuerpo.